Vamos con más porque ya son 100 los días de la invasión rusa en Ucrania. Roger Persiva, enviado especial de NMAS, nos tiene el reporte de lo que ha ocurrido recientemente. ¿Qué tal? Saludos Elizabeth, Alejandro, ¿cómo estáis? Estamos en una escuela de la ciudad de Kharkiv, una escuela que os queremos mostrar porque fue donde los rusos primero se establecieron cuando trataron de tomar esta ciudad, la segunda ciudad en importancia del país, Kharkiv, con un millón y medio de habitantes antes de la guerra y así es como quedó después de los intensos combates que tuvieron lugar aquí en esta zona y en concreto en esta escuela entre las tropas rusas y ucranianas. Queremos que veáis el estado en el que quedó este edificio absolutamente destruido. La verdad es que la perspectiva de este edificio es realmente dantesca. Ahora mismo cuando se cumplen 100 días de la invasión, más de tres meses de guerra, todavía evidentemente se supone que las operaciones militares siguen en curso, sobre todo en la zona de Donbass, donde Rusia avanza, aunque con lentitud, pero con seguridad, intenta tomar la ciudad de Severodonetsk, donde está encontrando una fuerte resistencia por parte de las tropas ucranianas, pero todo hace pensar que Rusia en las próximas semanas podría hacerse con el control de la zona de Donbass, que es básicamente desde el principio de la invasión el principal objetivo de Moscú. Pero también queremos enseñaros en esta conexión, para hablar de los 100 días de la guerra, os queremos enseñar también la otra cara de lo que es la guerra, que es cómo la población civil trata de llevar a cabo su vida con la máxima normalidad que le es posible. Fuera de esta escuela, aquí vemos la zona de juegos, y vemos a un chico que practica deporte, que juega baloncesto, vemos a unos chicos al fondo que están bailando, vemos a otros chicos que están tomando el fresco, sentados, y también vemos aquí en la zona de columpios, vemos también a una madre con su hijo y a una pareja con su perro. Escenas cotidianas de la vida de Kharkiv, porque a pesar de la guerra, la gente tiene que seguir con su vida de la manera que pueda, con todas las dificultades que eso supone. Hay que decir que, por ejemplo, aquí en Kharkiv, una ciudad, como os digo, de un millón y medio de habitantes, las cosas no son nada fáciles, la mayoría de los comercios aquí están cerrados, es complicado encontrar comida, aunque sí hay algunas tiendas de comestibles abiertos, pero todavía hay bombardeos prácticamente a diario, desde las posiciones rusas, que se encuentran a tan solo entre 10 y 15 kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Ayer, por ejemplo, se bombardeó una escuela con el lanzamiento de un misil, una mujer falleció, el pasado jueves nueve personas murieron en el centro de esta ciudad por el lanzamiento también de un misil, es decir, que se cumplen 100 días, los frentes de guerra son muy diversos en función de en qué lugar del país nos encontremos, pero aquí en Kharkiv nos encontramos, como veis, con las dos caras, con la destrucción que provoca la guerra, con el esfuerzo que hace la población civil por seguir adelante y con el hostigamiento que todavía persiste de las tropas rusas a muy poca distancia de aquí, de donde nos encontramos nosotros. Elizabeth, Alejandro, esto es todo lo que teníamos que contaros desde Kharkiv. Gracias. 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 Gracias.